Un montañero de 40 años perdía la vida el pasado viernes 30 de marzo al despeñarse en la cumbre de Moncayo. El accidente se produjo en torno a las 4 de la tarde en la zona conocida como la escupidera del circo de San Miguel, cuando al parecer la víctima estaba haciendo una excursión en solitario. El cuerpo fue rescatado por los bomberos de la Diputación de Zaragoza, que acudieron desde los parques de Tarazona y Egea con el apoyo del grupo de rescate e intervención en montaña que la Guardia Civil tiene en Tarazona y de un helicóptero llegado desde Huesca. Fue un grupo de senderistas quienes dieron la voz de alarma cuando vieron a esta persona precipitarse en la escupidera. Los agentes de la Benemérita, junto a los bomberos, localizaron el cadáver del montañero pasadas las 6 de la tarde y lo trasladaron en camilla a pie hasta una zona del Pozo de San Miguel, donde pudo aterrizar el helicóptero para proceder a su evacuación. Ya desde Tarazona el cuerpo sin vida del montañero fue llevado hasta el Instituto de Medicina Legal de Aragón, en Zaragoza. Tenía 40 años y era vecino de Egea de los Caballeros. La Guardia Civil aconseja no ir solo a la montaña y hacerlo siempre con al menos dos acompañantes.